Música Bueno pues, al final no lo voy a hacer porque me estoy dando cuenta, veis no se si se ve ahí que al tirar de estas círculos de aquí, hay algunas que aún salen y esto no es buena señal, esto es que todavía no está preparado para hacer el miquil el pinzado de proteínas trepino entonces pues eso, vamos a esperar unos días más a ver si si se abren del todo y si se abren del todo y están mucho más duras mucho más estables dentro de la vaina y lo mejor es eso, lo mejor es esperar en esto de consejo, hay que ser paciente no se puede correr porque luego los riesgos vienen detrás y no es necesario entonces yo voy a esperar unos días más y ya veremos a ver lo que pasa y ya está, y cuando ya estén las hojas todas maduras y mejor pues entonces haremos el vídeo completo de cómo se hace el pinzado de brote en un pino, en este pino en concreto que es un pino silvestre que ya os digo, está muy bien, muy bien, muy bien muy, muy bien y y ya está y ya está, la verdad es que este pino me gustó cuando cuando me lo trajeron pino del vivero como debe ser como debe ser del vivero y ya está y yo digo, la verdad es que está brotando muy bien, muy bien, muy bien, muy bien se van a dejar ciertas ramas de sacrificio esta y esta en el lápice para que crezca bien y no haya problemas no le hice trasplante a este pino cuando llegó porque me juraron y me perjuraron que ya tenía la pivotante cortada entonces de momento yo lo que vi pues no me hizo me hizo ver que estaba bien, que no tenía problemas entonces lo único que hice fue pasarlo a este tiesto más grande y rellenarlo un poco más con Akadami Kiryu eso sí, este ya venía con Akadami Kiryu y este también se rellenó con Akadami Kiryu realmente es lo mejor y y es cierto que hay que lo hice por ahí es lo mejor para el cultivo de los pinos sinceramente no he tenido un color de este pino nunca la verdad es que es fantástico y estoy súper contento con este sustrato y ya está pues eso que vamos a esperar unos días más y y ya está a ver si las círculas se estabilizan y no se no se salen cuando se tira un poquito que es la forma de comprobar si realmente está bien o no tirar un poquitín de las círculas y si y si sale de las vainas que no están todavía y ya está y mejor mejor esperamos esperamos unos unos días más y ya está no hay prisa este hay que hacerlo con calma porque al final pues eso podemos tener problemas así no merece la pena adelantarse en eso adiós y y y Gracias.